Bien, buenos días a todos los corporativos, componente de esta corporación. Empezamos una sesión extraordinaria y urgente para ir finiquitando la organización administrativa del Ayuntamiento. Todavía tenemos algunos flecos pendientes. Uno de ellos es este punto del orden del día que traemos como único, que es el de la compatibilidad de dos concejales de liberación parcial. Algo imprescindible para poder desempeñar sus cargos con competencias en el Ayuntamiento. Y también todavía nos queda la aprobación del reglamento que se está intentando de tramitar a la mayor brevedad posible, reglamento al que nos habíamos comprometido. Y también será el último fleco que nos quede para llevar a cabo el desempeño organizativo de las sesiones iniciales del Ayuntamiento para la tramitación normal y corriente de la gestión municipal. Empezamos con el inicio del pleno, ratificando la urgencia al tratarse de un pleno urgente y extraordinario. ¿Votos a favor de la urgencia? Aprobada la urgencia, procedemos a debatir y a votar el único punto del orden del día, que es la aprobación, si procede, de solicitud de compatibilidad de los dos concejales con dedicación parcial. Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos. Buenos días a todos y a todas. En este caso, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, tenemos una duda que queremos que se nos aclare, porque ya bien ha comentado María José, que, bueno, en principio, es verdad que no nos ha dado tiempo a leer y a asesorarnos y a informarnos bien de esta documentación, debido a que se nos ha hecho llegar un cuarto de hora antes de este pleno. Creo que le debemos al pueblo de Arcos de la Frontera un buen trabajo y para eso nos tenemos que comprometer todos en que esta documentación debe de llegar con mucha más antelación, porque a mí me gusta venir bien preparada y saber lo que estoy votando, tanto favorable o no favorable. En este caso, sí que me presenta una duda en esta documentación, lo poco que he podido leer, que es que me dice que en relación a los límites establecidos por la legislación vigente se cumplen los límites establecidos por la población. Exactamente, pues por ahí, muy bien, se cumplen. Pero, por otro lado, me dice que no se cumplen los límites en relación al número de horas y retribuciones que perciben, ya que se han establecido dedicaciones parciales con el mismo número de horas y más retribuciones. Eso es lo que no nos lleva a entender favorablemente este punto. Y digo que no estamos en contra de las dos personas en ningún caso que tienen que recibir estas retribuciones. No tienen nada que ver. Sí que es verdad que la información no nos ha llegado a tiempo y eso sí que me gustaría que se corrigiese. Y nada, en este caso nosotros nos vamos a abstener, ¿vale? Simplemente por el hecho de que no nos ha llegado a tiempo la documentación. Bien, muchísimas gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz ahí? Muy bien, muchas gracias, señor alcalde. Bien, pues nosotros en la misma línea, ¿no? La verdad que lamentamos enormemente, bueno, que se estén haciendo las cosas así desde el principio ya, ¿no? La verdad que no se puede recibir la documentación de un pleno extraordinario, urgente, con un cuarto de hora de antelación en situaciones, bueno, que afectan a algunos compañeros y que nosotros no tenemos nada en contra de las situaciones que se plantean. Pero, claro, nos plantean dudas desde el momento que las dos compatibilidades que se nos presentan, tanto una como otra, hay algunas situaciones que, bueno, que hay algunos problemas a la hora de entender lo que se nos pide, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, pedir, por favor, que la documentación venga con tiempo suficiente para que podamos analizarla, podamos venir a colaborar y venir preparados para poder debatir en condiciones las cosas y después, pues, bueno, que tengamos tiempo, como digo, para poder hacerlo. Nosotros nos vamos a abstener. No tenemos nada en contra de los dos compañeros, que si hacen un trabajo, lógicamente, tienen que recibir sus contraprestaciones, pero, bueno, entendemos que ante las situaciones que se plantean aquí por parte de los informes que se nos presentan, pues nos vamos a abstener porque no lo tenemos claro y no nos ha dado tiempo para poder analizar bien la documentación que se nos ha presentado. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere la palabra al portavoz del Partido Popular? Sí, claro. Como venía, señor alcalde, nosotros nos mantenemos en la misma línea también del resto de grupos municipales, ¿no? Por dos motivos. El primero, porque entendemos que están incompletos los informes y que son o tienen posibilidad de modificación y, por otro lado, por la tardanza, ¿no?, de la entrega de dicha información, ¿no?, entendiendo que es un pleno extraordinario y urgente y hemos recibido la documentación quince minutos antes, ¿no?, agradeceríamos, por supuesto, y sin ningún tipo de acritud, que antes de poner fecha a los plenos se prepare la documentación y una vez con la documentación preparada se convoque el pleno, no justamente al contrario, se convoca el pleno y luego se busca la información. Entonces, sin ningún tipo de acritud y, por supuesto, sin nada en contra de los dos compañeros del Grupo Municipal Socialista, nuestro voto va a ser de abstención. Bien, muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Bueno, como bien dice el nombre, este es un pleno extraordinario y urgente. Es extraordinario y urgente y, por lo tanto, la documentación no se ha entregado en comisión informativa, sino que se ha entregado sobre la marcha, que es cuando también hemos tenido nosotros la documentación en mano, que es cuando la señora interventora la ha terminado. Sabemos, y quiero que sepa todo el pueblo de Arco, que el pleno organizativo de este ayuntamiento se ha llevado a cabo en tres sesiones extraordinarias y urgentes. En una hemos aprobado las retribuciones de los concejales, hemos aprobado también las retribuciones de los grupos, las retribuciones de todos los concejales, que sin ser miembro del equipo de Gobierno también cobran por asistencia. Y ahora mismo la única situación que queda es que quedan dos concejales que ni están dados de alta ni pueden cobrar por su servicio y están trabajando. Entonces, esto es lo que motiva la urgencia. Igual que todos nosotros, en el día de hoy, por venir aquí hoy a trabajar, lo vamos a cobrar, pues estos dos señores tienen derecho a cobrar también su asistencia. Entonces, eso es lo que motiva el que el pleno sea extraordinario y urgente. Entonces, hemos intentado tener la documentación ayer por la tarde, que fue cuando se nos dijo por parte de la señora interventora, que lo que nos faltaba era el informe de intervención. Y, pues, precisamente no nos ha llegado hasta esta mañana. Y nosotros, como equipo de Gobierno, hemos tenido que prepararnos el pleno en media hora, igual que ustedes. Pero se trata no de un pleno que necesite un estudio pormenorizado, porque vuelve a ser el mismo informe que hace la señora interventora en cuanto a la retribución de los cargos de los concejales que asisten por los distintos motivos. Unos por asistencia, otros por dedicación parcial, por liberación parcial y otros por liberación total. Y aquí, al respecto, lo único que cabe decir es que, bueno, el concejal Juan Ramón Barroso Morales es un trabajador que está trabajando ahora mismo en una empresa privada por cuenta ajena, con un contrato indefinido y a jornada completa. Por lo tanto, no hay problema en impedir esta compatibilidad. No hay causa de incompatibilidad. La señora interventora apunta a una posible incompatibilidad en cuestiones de horarios. Pero nosotros ya eso lo hemos estudiado con el concejal y no hay incompatibilidad ninguna. Es compatible el horario que tiene en un lado con el horario que le hemos destinado nosotros en el ayuntamiento. Y luego, con respecto al concejal Jesús Rojas, nos apunta la señora interventora que, por ser una pensión contributiva, deberíamos hacer una pregunta vinculante a la Seguridad Social. Por lo tanto, yo rogaría, o nosotros por lo menos desde el Grupo Municipal Socialista vamos a aprobar esta propuesta tanto para los dos concejales, aunque dejemos sin efecto todavía en la Seguridad Social al señor Jesús Rojas hasta que nos conteste la Seguridad Social con ese informe vinculante por no perjudicarla a él en el cobro y subvención, que creemos que no va a haber mayor problema. Con respecto a la pregunta que nos hace la portavoz de Ciudadanos, la retribución por los liberados parciales hace costar la interventora que para un mismo número de horas no se puede tener distinto importe. Yo supongo que esto habrá sido un error de un corto de pega que ha tenido en el informe anterior, el cual corrigió, puesto que el importe difiere única y exclusivamente porque los dos concejales que tienen liberación parcial al cobrar la paga extra de las empresas o, en este caso, de la pensión de la Seguridad Social, pues no cobran pagas extra en el ayuntamiento. Entonces, esa es la variación, pero el salario, lo que es la nómina mensual, es la misma para todos. Por eso, el mismo número de horas en esa liberación parcial. Nada más. ¿Alguna intervención más? Bien. No vamos a debatir más, por lo tanto, vamos a proceder a votar. Simplemente decir que siempre cuando ha habido una liberación parcial de toda la vida que llevamos viviendo democráticamente en estos ayuntamientos, hay personas que se dedican a sus trabajos y, independientemente o paralelamente a ellos, trabajan en el ayuntamiento. Nunca se ha pedido compatibilidades, estamos intentando hacer las cosas bien hechas. Vamos a pedir, vamos a autorizar por pleno esa compatibilidad para que puedan ejercer sus funciones y es lo que traemos hoy simplemente aquí, simple y llanamente. Bien. Vamos a proceder a la votación. Aprobación de la compatibilidad. Votos favorables. Diez votos a favor. Votos en contra. No hay abstenciones. Nueve abstenciones. Por lo tanto, queda aprobada la compatibilidad con las consideraciones que contiene el informe de intervención. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Levantamos la sesión. Gracias.